Vamos a la par suya acá tratando de informarlos de la mejor manera posible. Muy bien. Me prometiste rarezas electorales. Vamos a ir con rarezas electorales que parece jocoso, gracioso, pero no lo es, bajo ningún punto de vista. Exactamente. Primero vamos a ver un video de un candidato, precandidato, ya me parece que bajó la candidatura. Ya ex candidato. Ya ex candidato, a concejal en Tafí del Valle. Vamos a verlo. Veamos. Concejal, ¿cuál es la propuesta de usted para la campaña? Que sigamos robando. Que sigamos robando y que siga la droga. ¿De qué lo va a llevar el compañero Molina? De gato. Concejal, ¿cuál es la propuesta de usted para la campaña? Que sigamos robando y que siga la droga. ¿De qué lo va a llevar el compañero Molina? De gato. Bueno, ahí veíamos a Agustín Tolava, estaba en la lista oficial. No, de un acople. Ah, en un acople. Sí. Pero acompañando a la candidatura de Jorgito Yarpura Astorga, ¿no? De Jorgito Yarpura Astorga, del hijo del actual intendente. Sí. Ahí se lo ve en las fotografías, acompañado, acompañado de gran parte del oficialismo provincial. Sí, del dirigente. Ahí lo vemos con camisa celestes. Sí, exacto. Bueno, ahí con camisa cuadra. A cuadros, sí. Cerca del candidato intendente, Sergio de las autoridades, de la lista oficial. Después de la difusión de este video, después de que se hiciera público y se viralizó, ¿no? Sí, se viralizó por todos lados. Está en todos lados. Seguramente a usted le llegó también este video. Lo que quizás no sabe es esto que pasó después. Esta reacción oficial a través de las redes sociales del propio Jorgito Yarpura Astorga, del candidato intendente. Exactamente. De Tafí del Valle, a suceder a su papá, que dijo lo siguiente, Gaby. Debido a un malentendido respecto a la candidatura concejal del señor Agustín Tolava como acople de la lista oficial, nos vemos en la necesidad de aclarar que desde que llegó a nuestro conocimiento el video del involucrado el día jueves 4 de abril, a través de una viralización por WhatsApp, se tomó la decisión de separarlo de su candidatura. Claro. Es por esto que desde el espacio de la lista oficial de Tafí del Valle queremos aclarar que no tenemos vinculación actual con el candidato, como algunos medios de comunicación publicaron. Claro. Bajo ningún punto de vista vamos a permitir en nuestro espacio político forman que no sean las correctas para con el pueblo a quien nos debemos. O sea, en el comunicado aclaran ya la desvinculación total de Tolava con la lista oficial de Tafí del Valle, pero también reconocen en ese mismo comunicado que formaba parte de la lista oficial y que ya no lo forma más. Exacto. La Gaceta habló con este candidato. Sí. Cuando era candidato todavía, después que se conociera el video y había pedido disculpas a ellos que estaba en una reunión con amigos, que no sabía por qué lo habían filmado, que era una broma. Claro. Sus dichos, ¿no? Lo dijo también públicamente en las redes sociales, ¿no? Exacto. Acá tenemos el pedido de disculpas formal también de Tolava, que dice, buen día a todos mis seguidores, les pido mil perdón por ese video que anda circulando, yo no estaba en mis cabales, estábamos en un encuentro con unos amigos, estábamos todos bromeando, y eso que digo en el video no son mis pensamientos. Lo que decía en el video, como deben haber escuchado y si no se lo reiteramos, es, le preguntan, concejal, ¿qué va a hacer? Y dice, vamos a seguir robando. Sí, y la droga, también mencionan, ¿no? Sí. Y va a seguir la...